En un escenario en que tengamos 40.000, 50.000 personas, que es un escenario igual probable dado la experiencia de los países europeos, esperamos que no sea así en Chile, se han tomado todas las medidas mucho más frecuentemente, vamos a tener probablemente una saturación de los servicios de salud, particularmente estos pacientes o van a estar bien en la casa o van a llegar a al hospital, porque van a requerir oxígeno y algunos de ellos van a tener ventilación mecánica, de esta manera que lo que se va a saturar son la unidad de cuidado intensivo, que son las camas con más recursos, luego la unidad de cuidado intermedio y probablemente también la hospitalización en salas para pacientes que tengan menos graves que están hospitalizados por otros motivos. Lo otro es que hay que estar preparado para personas que no tienen los recursos, si tienen la enfermedad, para cuidarse en sus casas, entonces ahí hay lugares intermedios como los hoteles y todo eso, pero creo que también hay un trabajo en los municipios a través del Ministerio de Desarrollo Social que se están trabajando y organizando para poder ver que la población más frágil ojalá pueda también tener algún tipo de apoyo y recursos. También es cierto que en la medida que haya mucho contagio, o sea, va a haber probablemente mucha gente en cuarentena, pero principalmente la gran masa de la población va a estar en sus casas como es la medida que ya ha ocurrido y probablemente estas medidas se pueden incluso seguir intensificando o extendiendo en el resto del país según sea necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!